Muchas gracias, honorable diputado Luis Enríquez. Otorgo el uso de la palabra al honorable diputado Julito Fulcar Encarnación, vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, honorable señor presidente, bufete, directivo, colegas, diputados y diputadas. Quiero celebrar el hecho de que hoy ya iniciamos formalmente los trabajos de esta primera legislatura ordinaria correspondiente al año 2024. Un día después de que la República Dominicana casi en pleno celebrara los éxitos, los triunfos informados en el día de ayer en el marco de la rendición de cuentas por ante la Asamblea Nacional, por el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Que a propósito, sigue siendo uno de los mejores valorados en toda América Latina, no solo por su desempeño como gestor y gerente público, sino y fundamentalmente en adición a ello, por su lucha por la transparencia, por el fortalecimiento institucional, por la democracia y contra la corrupción en la República Dominicana. Por primera vez, en muchos tiempos, un presidente de la República viene a la Asamblea Nacional a rendir cuenta de todo cuanto hizo en el año anterior. No vino a hacer un discurso populista, ni un discurso reeleccionista, sino que vino respetando el escenario, porque nosotros somos el canal de representación para que él rinda ese informe a la Nación Dominicana. Se limitó a hablar de todo cuanto se ha hecho, de todo cuanto se está haciendo, y hacia dónde camina la República Dominicana. Si yo fuera militante o dirigente de un partido de oposición, no dedicara más tiempo a aquella malacontruida leyenda que se intentó levantar del proceso electoral pasado, porque cuando usted intenta caminar en contravía al sentimiento popular, suele entonces arrastrarle esa contravía del mar humano de gente que camina en dirección opuesta a la que usted está caminando. Lo que ocurrió el 18 de febrero, en el que el pueblo dominicano le otorgó al PRM y sus partidos aliados el 85% de las municipalidades, es una expresión de que ese pueblo dominicano está contento con el proceso de cambios y de grandes transformaciones que se vienen llevando a cabo en la gestión del presidente Luisa Binagüero. Argumentar el sofisma ya casi manido de que el resultado tuvo que ver con el uso y abuso de recursos del Estado no es creíble. Primero, porque el pueblo no lo cree. Y segundo, porque fueron los propios organismos nacionales e internacionales acreditados en el país quienes certificaron que fue un proceso limpio, diáfano, transparente y apegado a la normativa jurídica electoral de la República Dominicana. Lo que yo sí recuerdo con mucha nostalgia es aquel periodo postelectoral del año 2016 cuando vinimos aquí a tomar juramentos unos que sabían ya si habían sido electos o no y otros que ni siquiera sabían senadores y diputados porque el caos que se creó en ese periodo no había permitido que tuviera claramente definida la nación dominicana cuál era la realidad de los electos y parecía, todo parecía indicar que la República Dominicana se intentaba instalar a fuerza de cañón una dictadura de partidos, lo cual no prosperó. Este proceso electoral ha servido para fortalecer a la República Dominicana Este proceso electoral ha servido para ratificar que estamos viviendo en una etapa de independencia de los poderes públicos Este proceso electoral ha servido para evaluar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y el pueblo dominicano ha dicho que está de acuerdo con esa gestión de gobierno y los que están apostando a mayo, que sueñen, que sigan soñando, que cuando despierten es probable que entonces el resultado no sea del 85 sino que sea de un 90 porque el pueblo dominicano ha decidido, quiere y va a trabajar para que Luis Abinader vuelva por cuatro años más Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.